Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con la maestra Iratema, una persona que conoce aquí de parte turística de Turicato. Ahora que va a venir la Feria del Mezcal, se van a ofertar más cosas turísticas. Le dejo la palabra a nuestra maestra. Sí, gracias secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Los invito para que vengan a conocer aquí nuestro municipio. Tiene lugares turísticos. En la tenencia de Puruarán contamos con cinco balnearios. El primero que se fundó en Puruarán fue el balneario de La Escondida. La Escondida se encuentra ubicado a la salida a Caolote, a un costado del colegio particular. El balneario de La Huerta, donde ahí cuenta con tres albertas. Su capacidad es de 1.500 personas. El balneario de Los Abuelos. Ahí es un balneario pequeño, pero tiene su capacidad de 500 personas. Tiene tres albertas. Por último fueron las de lluvia cristal, que cuentan con cuatro albertas. Dos grandes, una cuenta con tobogán, una mediana y un chapoteadero. Tenemos las iglesias, la iglesia de aquí de Turicato, que es muy bonita. Los invito para que pasen en esta feria del musical a aprovechar y a conocer todos sus lugares turísticos que tienen aquí en estos municipios. El río. Decirles, por ejemplo, en Puruarán, la iglesia de Puruarán, pues tiene su historia, donde estuvo el general Matamoros, que también cada año pues realizamos un evento ahí como ayuntamiento, recordando a este valiente guerrero. Pues tiene muchas cosas bonitas turicato. Además también en Caulota de Santana contamos con un tanque, está muy bonito, su agua es muy azul y los invitamos para que pasen a hacer un recorrido aquí en nuestro municipio. Gracias. Gracias.